colombiana dice lo que más odia de los argentinos creo en un acuerdo bien ser así este vídeo pero bueno a ver qué pedo por hoy te voy a contar las cosas más comunes que me dicen los argentinos al ser colombiana bueno es una cosa bueno eso es las cosas más comunes que le dicen los argentinos por ser colombiana yo ya me imagino cuántas copas tiene le ven decir cuántas finales y creo que es la más común de todas siempre que voy a algún lugar me presente digo que soy colombiana me salen con esta de ahí sí colombia yo me doy una serie en netflix de narcos ay dios o sea es como que siempre me hablan de pablo escobar o el cartel de cali y de todos sus negocios turbios que es como dios mío no saben otra cosa de colombia de la cultura es como siempre tienen que tirar eso por dios basta segunda y estás muy común en hombres es como que a veces me dicen ay dime papacito o sea yo no sé si todavía entendieron el significado de la palabra pero uno le dice eso a un hombre o su novio o su chonguito o un hombre que no le parece súper divino pues chusco un papacito pero si yo no lo conozco usted usted no me conoce a mí es como porque le tendría que decir o sea no lo digan si ustedes quieren conquistar una colombiana diciendo eso no se quedan realmente súper mal yo entiendo que los argentinos pues tienen el autoestima dime papacito no sé eso bueno puede ser más y más siempre terraza nunca sota no sin embargo no eso no se pide tercera y está me la dicen las mujeres argentinas como que me dicen hay las colombianas super lindas son perdidosas están casi todas tuneadas no todas operadas eso sí eso sí se dice mucho acá eso es verdad eso dice eso se dice mucho que en colombia es pura cirugía estética y que todas las mujeres de colombia están como súper operadas todas o la mayoría como que es algo común eso se dice acá no sé si es verdad o mentira pero son cosas que se dicen acá viste es como ese estereotipo y no o sea hay algo muy real y es que si hay muchas voluptuosas mucha cirugía plástica pero también hay algo que es una genética la genética colombiana es como de piernas grandes cola grande es muy típico allá entonces no todas las que ves están operadas última que yo me tengo que ir siempre es como hay las arepas son colombianas o venezolanas o sea es como es como entrar en esta el mate es paraguayo uruguayo o argentino es como muchachos eso es una guerra de nunca acabar o sea por favor ya sabemos igual el mate es paraguayo gente que le gusta a quien no le guste es paraguay es así y si no es paraguayo es de esa zona de toda esa zona ponele pero es paraguayo entonces se inventó ahí se creó ahí de ahí salió las hierbas se hace en esa zona si no lo hacen en paraguay las en emisiones que está pegado a paraguay eso es cierto pero bueno acá lo adaptamos como nuestro porque son colombianas pero no le pregunten ahora ahora cuando una colombiana le voy a preguntar todo lo que dijo en este vídeo para molestarla solamente que argentino porque no todos somos iguales y si esa era típica esa tibia bueno le molestaba a todos yo soy de esas que preguntan es así como dicen en las series me encantaría conocer colombia es que claro acá de colombia no se sabe mucho se sabe lo que se ve en las series y tipo las series son todas de narcos es así no no hay no hay tanto acá en argentina no que se sepa bueno lo del mundial vale el mundial lo de james que está en la sección boliviana de la selección colombiana y la final a final con colombia el mate es cosa de gauchos y eso arranca en la pampa y termina en brasil y en verdad si esto empieza y pero igual en verdad lo del mate los primeros que tomaban mate eran los guaraníes que son los sin invas indios se le dice mal pero bueno se entiende los pueblos originarios de la zona toda esa zona de paraguay misiones toda esa zona ellos tomaban el mate que le decían mati el idioma original creo que es mati y básicamente lo tomaban con una bombilla de caña y la tutuma que es como la tutuma es básicamente como un mate hecho como una calabaza no una calabaza pero más dura y bueno la hierba que tienen ahí pero lo hacían con agua natural no lo hacía con agua caliente después acá en argentina o en uruguay o en brasil no sé en qué lugar o gauchos la empezaron le empezaron a poner agua caliente yo sé que en argentina el agua la hervían porque el agua tenía bichos básicamente entonces como la hervía le mataban todos los bichos entonces empezar a tomar esa infusión con agua hervida o sea el mate con agua caliente puede ser que sea argentino no lo sé pero originalmente el mate es de paraguay de toda esa zona va es lo que yo tengo entendido no acá para este mal como el jugado que es ello pero es la cultura gaucha si eso es verdad de qué cultura habla si todo lo copian de méxico peruanos y colombianos no tiene identidad lo dije o lo pensé pero no 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 si este vídeo te gustó dejo otro por acá y otro por acá y nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias!